Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa y si Jared no gana tu caso no pagarás nada, así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Garra. Hoy es jueves 28 de abril del año 2022 y pronto Farm Aid Pharmacy abrirá las sedes de Orlando y también en el Doral. En Orlando y en el Doral también vas a poder comprar las medicinas con las instrucciones del médico de tu país de origen como lo has venido haciendo hasta ahora en la sede de Pembroke Pines. Pronto Farm Aid Pharmacy estará en el Doral, en Orlando y también en Pembroke Pines. Buenas noches, hoy es jueves 28 de abril del año 2022. del año 2022 y por fin llegó el momento de contarles lo que pasó en las audiencias con Rolando Vázquez. Esas audiencias que se dieron porque Rolando Vázquez en diciembre solicitó con una moción de emergencia, solicitó a la juez Lourdes Simón que me hiciera callar, que me impidiera hablar acerca de él, de Rolando Vázquez y que además me obligara a bajar de mis redes sociales y del canal de YouTube todos los contenidos relacionados con él. El martes 26 la juez le negó esa moción de emergencia y a partir de ese momento pues tenemos la libertad de contar lo que ocurrió en las diferentes audiencias que se dieron hasta que se tomó esa decisión. He invitado a alguien en el que les voy a contar espero que todo porque la verdad es que hemos hecho el esfuerzo de recabar con la memoria y con porque no podíamos grabar obviamente, máximo tomar nota, etcétera. Pero tuvimos ahí a alguien que fue acompañarnos, estuvo en dos de las audiencias y estuvo voluntariamente acompañándonos y fue de muchísima ayuda porque resulta que es un ilustrador venezolano que nos hizo los dibujos de todos, de todas las escenas que se dieron o por lo menos en las dos audiencias en la que nos acompañó. Se trata de Ricardo González, está aquí conmigo, queridísimo ya por todos los que estamos metidos en este lío. Gracias Ricardo. Gracias por invitarme. Gracias, gracias por acompañarme y desde el primer día que, o sea, el primer día que él estuvo ahí en esa audiencia y nos mostró los dibujos después de la audiencia todos quedamos impactados porque fue como en las películas cuando, porque en las audiencias obviamente en las corte no se permite fotógrafos ni se permite en cámaras y siempre hay alguien que ilustra y ahí estuvimos nosotros acompañados por Ricardo que nos hizo las ilustraciones. Vamos a mostrar algunas de las ilustraciones y las tenemos en producción para verlas. Bueno, ahí tienen ustedes. Esa fue la primera audiencia que asististe. Bueno, tú cuéntanos de qué tenemos ahí. Bueno, ahí lo que yo quise reflejar más que todo son las expresiones o tratar de hacer como una escena del lugar. En el lado derecho tenemos a la parte demandada que serías tú junto con tu equipo. En el lado izquierdo la parte demandante y para que la gente no es lo mismo que tú le expliques con palabras a una persona que cuando realmente ven una imagen. Esa fotografía muestra cuando a esta chica Valeria Soho la están entrevistando, tiene el contrato de un lado. Entonces el abogado del demandante está tratando de coaccionar o tratar de preguntarle a ella, pero si tú firmaste este contrato, ¿por qué lo firmaste? Estabas en conocimiento y ella tenía muchas emociones en ese momento que no se pueden reflejar en palabras. Pero yo recuerdo que ella estaba temblando de la impotencia. Entonces yo traté de reflejar ese momento porque era muy impactante. Entonces como ese hay muchos otros momentos más que bueno, fíjate que yo, ajá, ahí el abogado Harris es el que aparece de pie, ¿no? Y yo no había hablado contigo antes de esto, iba a hablar de eso y de todas maneras lo voy a hablar de ese momento porque antes de que nosotros entráramos en corte con la demanda, Rolando Vázquez en sus redes sociales se dedicó a amedrentarnos con este tema de ustedes no saben lo que es estar ante un juez, ustedes no saben lo que significa estar ante un juez y no tener manejo del idioma porque generalmente el traductor no hace el trabajo como debe ser y no dice las cosas que realmente la persona quiere decir. Hizo cualquier cosa para amedrentarnos. Y este caso que tú ilustraste ahí, que es el de Valeria Soho, le demostró el primer día a Rolando Vázquez que nosotros no teníamos miedo porque Valeria estuvo ahí sentada firme. En ningún momento Valeria fue amedrentada, ni siquiera se le movió a Valeria, ni bueno, ni un músculo de la cara de miedo ante la actitud, lo que tú dices, el lenguaje corporal de ese abogado, que es un hombre altísimo, tal cual como tú lo dibujas ahí, tan alto que a veces tenía que encorvarse, tal cual como tú lo estás dibujando, tú lo dibujaste ahí. Y se iba, como decimos nosotros, se le encimaba a Valeria y le hacía así, la señalaba y trataba de intimidarla, le gritaba a Valeria. Lo mismo me hizo a mí en la deposición y yo le decía, no me grite, no me grite. Sí, esa fue diferente la actitud, pero se notaba pues la agresividad. De eso voy a hablarles durante el relato también, que lo tengo aquí, por cierto, que lo escribí porque no quería que se me quedara nada por fuera. Pero fíjense, terceros ojos digo yo, porque de ninguna manera se puede decir que Ricardo está involucrado, no es demandado, no es afectado y estuvo ahí como dibujante. Nada como los ojos de un pintor, un dibujante. Vamos a ver, vamos a poner otra imagen para que Ricardo la describa. Si tenemos otra ahí. Esa está muy clarita. Creo que vamos a tener que ponerla un poco. Vamos a ver si tenemos otra que esté más, sí. Esa también se ve muy, muy clarita. Otra que esté más nítida. Bueno, esa fue la del 26 de abril. Ya, esa fue la última porque yo estoy del otro lado. Yo estoy del otro lado, sí. Por cierto, aquí hay una en la que tú muestras los estrados, que es la parte donde está el público. Correcto, sí. Y en ninguna de las audiencias ellos tuvieron personas para acompañarlos. Creo que es esta. Se ve demasiado, bueno, también lo hiciste al lápiz, pero fíjate, en la pantalla no sé si, ok, aquí se ve mejor. Sí, lo que pasa es que esta, claro, son días diferentes. No se ve por la pantalla porque allá en el control room lo estoy viendo mucho más clara, mucho mejor. Ok. Pero fíjate, ahí está el estrado, ¿no? En la parte de nosotras, las demandadas, siempre había gente. Sí, se estaba lleno. Siempre había gente acompañándonos, siempre estaba lleno. Incluso, la primera audiencia fue en una sala muy pequeña. A partir de ese momento tuvieron que hacer las audiencias en salas más grandes porque el público era mucho, siempre nos acompañaba mucha gente. A ellos nunca los acompañó nadie. Siempre estuvieron solos. Ahí tienen ustedes, ahí se ve mucho mejor. Justamente, sí. Bueno, yo estaba del otro lado, pero era porque necesitaba un buen ángulo para tomar la escena un poco más clara. Exactamente. Ahí, ahí, al final, después de que yo les cuente, yo quiero que Ricardo hable de lo que fue su experiencia. Yo les decía a ustedes siempre, vayan, ahí tienen ustedes otra imagen. Cuéntanos qué es eso. Exacto. Ahí están los demandantes que están explicando todos los alegatos al juez y ella está prestando atención. Y después en otra están los demandados, que sería la parte tuya. Sí. Y bueno, sinceramente. Hoy tú me dijiste algo bien importante de la juez. Quiero que tú seas el que se lo cuentes a la gente porque a mí me gustó muchísimo como ella anotaba. Anotaba todo, todo lo llevó. Porque yo he ido a juicios donde me doy cuenta que los jueces no están poniendo atención. En cambio, que esta juez todo lo que se estaba diciendo lo iba escribiendo. Y cuando ellos trataron de manipular la verdad, ella no lo permitió porque tenía un blog, un blog sencillo, barato, pero con su puño y letra ella fue escribiendo. Y ella dice, ya va, que yo anoté esa parte. Cuando ellos trataron de dergiversar las declaraciones de nosotros. Y ella decía, ya va, que yo anoté cuando ella habló de eso. Porque además la juez creo yo que habla perfecto español. Pero oficialmente no puede hablar español. Oficialmente no puede hablar español. Pero yo estoy segura que ya, porque en una oportunidad estando yo sentada ahí, en la última audiencia, corrigió incluso la traductora. O sea, que le fue muy mal a Rolando con eso de que los traductores no iban a hacer bien su trabajo y eso no nos iba a favorecer a nosotros. Y perdona que te interrumpa. Es importante también destacar el trabajo de la traductora. Porque la mujer era impresionante. Sí, señor. La señora, la traductora oficial. La traductora oficial. Tanto de un lado para otro, porque yo hablo los dos idiomas y yo entendía los dos perfectamente. Sí, y lo hacía con mucha rapidez, sin tapar a ninguna de... Sin beneficiar a uno o perjudicar al otro. Con la mujer era muy neutral. Sí. Ahora, yo sigo... El primer traductor era un hombre muy peculiar que se involucró, hay que decirlo, se involucró con nosotros. En el caso. En el caso, se involucró de tal manera que incluso... ¿Será que cuento eso? Estuviera Roberto aquí y dijo, ya lo vas a contar. En la parte en la que me tocó hablar de esas cosas que Franklin Birgüez dice acerca de mí, Ah, no. Fue en la parte en la que yo relaté el video que ellos publicaron después del primer programa, donde me dicen bicha, zapa, etcétera. El traductor, cuando yo estaba diciendo bicha, el traductor se veía, se veía molesto por lo que tenía que traducir. Es decir, que no le agradaba. No era confortable, no era cómodo. Exacto. No fue cómodo para él tener que traducir esa cantidad de grosería que se le habían dicho a una periodista. Se le notó la incomodidad. La traductora, a partir de ese momento, la audiencia, de esa audiencia, la traductora fue esta señora que realmente... Yo creo que todo fue muy profesional. Muy maratónico. De verdad, profesional hasta... porque yo hasta justifico cuando nos regañaban a nosotros, cuando la juez se molestaba con nosotros, porque había momentos en que uno no podía dejar de... o de reírse por ciertas cosas que ya se las voy a contar, o de impactarse por ciertas cosas que ya se las voy a contar, que uno no podía dejar de decir, por Dios, y ahí nos regañaban, pues. Hasta en eso fue justo la juez. Bueno, voy a comenzar de las cosas que hemos recabado, ¿no? Desde el primer día de audiencia, los testigos estrellas de Rolando Vázquez eran Sergio Novelli, Carauta Digital, Franklin Birgüez, y una señora llamada Aileen Abella, a quien, por cierto, yo ni siquiera conocía hasta ese momento, ¿no? Bueno, hay producción, le hice un favorcito a Franklin Birgüez con esa foto. Ok. Bueno, ahí trataron de demostrar en la audiencia que yo me había comunicado directamente con cada uno de ellos para obligarlos a que rescindieran sus contratos de publicidad con Rolando Vázquez. Ahí pedí yo que pusieran el dibujo que hizo Ricardo del Zoom, porque en la primera audiencia tenían conectados vía Zoom a Sergio Novelli y a Franklin Birgüez. Estuvieron conectados los dos, toda la audiencia, que por cierto, esa audiencia fue larguísima, duró todo el día. Bueno, ahí estuvieron todo el día conectados Franklin Birgüez y Sergio Novelli. En mute porque los testigos no podían escuchar lo que se estaba hablando en la audiencia. Bueno, me imagino, porque eran testigos de Rolando Vázquez, estaban ahí esperando en Zoom porque eran testigos de Rolando Vázquez. Porque me imagino que la intención era que confirmaran el argumento de que yo me había comunicado con ellos para exigirles. Imagínense ustedes, además, la humillación, tanto para Sergio Novelli como para Franklin Birgüez, que una mujer periodista venezolana los llamó y les dijo, mira, me haces el favor y terminas el contrato con Rolando Vázquez. Porque eso fue lo que dijeron que yo había hecho. Esa fue la acusación directa contra mí en la audiencia. Yo estaba esperando nada más lo que los dos iban a decir y lamento tanto que no pudieron hablar porque yo tengo la conversación con Sergio Novelli que ellos no la sacaron. ¿Por qué no sacaron mi conversación con Sergio Novelli? Porque yo la tengo. Entonces yo estaba esperando nada más lo que iba a decir Sergio Novelli para yo sacar la conversación. Con Franklin Birgüez yo no tengo ninguna conversación porque, bueno, hasta ese nivel yo sí es verdad que yo para allá abajo no voy, ¿no? Eso sí no existe. Bueno, en el interrogatorio del abogado de Rolando Vázquez me pregunta si yo me había comunicado con Novelli sobre el tema y yo le respondí, ¿a qué le respondí? La verdad. Le dije, porque es que además cuando hay pruebas, cuando hay una cosa que está escrita, que la tengo yo, yo tengo la conversación, Sergio, la tengo. Entonces, ¿qué va a decir uno si no es lo que está ahí, lo que está probado, escrito? Yo tengo la conversación, Sergio. Dije la verdad, que le escribí a Sergio Novelli para instarlo a que escuchara a las víctimas de Rolando Vázquez y que permitiera que las víctimas de Rolando Vázquez les demostrara las pruebas que tienen. Así como yo las vi, como las veo todos los días. Bueno, el abogado de Rolando Vázquez, que se llama Robert Harris, intentó convencer a la juez de que yo había reconocido ahí en el interrogatorio que yo le había pedido a Sergio Novelli que terminara el contrato de Rolando Vázquez. Ahí fue cuando la juez sacó el blog. Sacó el blog y dijo, no, 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 ya va, ya va, ya va. Porque esa fue la primera audiencia que él me interrogó sobre eso y entonces después, en la última audiencia, él intentó decir, no, ella, ¿cuál es el juez? Que ella dijo eso. Y la juez dijo, no, ya va, ya va, que yo tengo, y la juez hizo así. Cántase, aquí tengo yo lo que ella dijo, ella no dijo eso. Ella no dijo eso. Quedaron, quedó como un mentiroso. Además trató de manipular a la juez pensando que la juez es como ellos, una inepta, que no anota, que no hace su trabajo como debe ser, porque lo hizo como debe ser, para bien o para mal, lo hizo como debe ser. Bueno, entonces sacaron la imagen de la carta de renuncia de Sergio Novelli a Rolando Vázquez para probar, porque según ellos esa carta probaba que yo había llamado a Sergio Novelli para obligarlo, imagínate el poder que tengo yo, con una correa, ¿no? Con la correa. Ahí tienen ustedes la carta que ellos pusieron ahí como prueba y la consignaron como prueba, ¿no? Bueno, en esa carta, Sergio Novelli dice específicamente, por medio de la presente, lamento comunicar que me veo forzado a concluir nuestra relación laboral, la cual ha venido desempeñándose desde hace más de un año. Los motivos de esta decisión están relacionados con una serie de denuncias que han sido presentadas a través de la plataforma digital de la señora Patricia Poleo, las cuales han provocado una reacción en la audiencia que sigue mis espacios informativos, acusándome a mí de colaborar con supuestas irregularidades cometidas por la firma de abogados que usted representa. Aquí la juez les dejó claro, por supuesto mi abogado hizo la precisión, Jorge Díaz Cueto, que ahí Sergio Novelli lo que dice es que mis informaciones causaron una reacción que cuestionó a Sergio Novelli, no que yo llamé a Sergio Novelli como pretendía hacer creer el abogado de Rolando Vázquez, porque para tramposo, tramposo y medio. O sea, para tramposo Rolando, tramposo y medio el abogado. Tratando de hacer leer lo que no decía ahí. Bueno, prueba caída, prueba tumbada. Bueno, lamentablemente no dio tiempo el primer día que estaban vía Zoom a que Sergio Novelli y Virgües declararan, después no aparecieron más nunca en las siguientes audiencias. No aparecieron, no hubo explicación, no dijeron nada. Qué lamentable. Yo me pregunto, ¿por qué no aparecieron? Entonces fue cuando echaron mano de la fulana carta esa que les acabo de mostrar. Y trataron de convencer a los jueces que Sergio Novelli decía lo que no dijo en la carta. Trataron de convencer a los jueces. Bueno, después, cuando se les cayó eso, trataron de decir que yo le escribí a Carauta Digital también para que terminara la relación de publicidad con Rolando Vázquez. Yo tengo la conversación también con Carauta Digital. Entonces, el plan fue este. Ella le escribió a Carauta Digital, ella lo confesó aquí y la juez, pero lo confesó ¿dónde? Yo, en el interrogatorio, y nuevamente la juez sacó el bloc, la juez volvió a sacar el bloc. La juez, la juez los mató con el bloc. La juez lo volvió a sacar el bloc. No, ya va, espérate, dice la juez. Y vuelve a sacar el bloc. Ya va, no, ya va. Y bueno, ya va. Y vuelve a estar la juez. No, ya va. Ella lo que dijo no fue eso. Porque en el interrogatorio les dije, yo le escribía a Carauta Digital para exigir un derecho a réplica porque Carauta Digital se metió conmigo directamente. Y para eso fue que yo le escribía a Carauta Digital. Bueno, ellos insistían en que yo había dicho otra cosa y la juez le dijo no. Ella explicó aquí claramente. Y por supuesto, no tenían pruebas. Porque no tienen la conversación mía con Carauta Digital. Porque sí la tienen. Pero si la muestran, es una prueba contra ellos, no contra mí. Entonces no podía mostrar la conversación. Yo tengo la conversación también. Bueno, otra mentira que les tumba la juez con el bloc. Porque es que lo impresionante de todo esto es que llegaron a mentir en la corte con declaraciones que se dieron en la misma corte. Yo me quedé, yo la verdad es que estaba preparada para todo, pero no para esto. Para que intentaran mentirle a la juez en su propia cara. Yo no estaba preparada para esto. Bueno, se explicó y lo dije en varias, a pesar de que el Harris me hacía así, me manoteaba y me hacía así. Y un gesto con la boca que él hace así como chupando, que es así. Bueno, este, obviamente dije todas las mentiras, todas las mentiras que dijo Carauta Digital sobre mí, y lo dije ahí en la corte, fueron por el contrato publicitario que tenía con Rolando Vázquez. O sea, el contrato publicitario incluía decir todas esas mentiras que dijeron sobre mí después de que yo hice el programa sobre Rolando Vázquez. Y lo que le escribí a Carauta Digital fue exigiendo un derecho a réplica sobre lo que dijeron de mí. No tenía nada que ver con lo de Rolando Vázquez. Bueno, el abogado de Rolando Vázquez estaba tan desesperado. Por cierto, que tenía al lado al asistente con un montón de kleenex metidos ahí todos arrugados en la maletica. Y entonces él le hacía así y ella le sacaba los kleenex todos arrugados como usados ya. Y ella se pasaba ese kleenex por la cabeza y el sudor se lo limpiaba con unos kleenex ahí todos arrugados y todos sucios. Bueno, ese intentó varias veces porque me volvió a interrogar al final también. Que yo dijera que me había comunicado con Virgüez. Entonces ahí le dije, mire, en la última audiencia, en la del martes, Virgüez dijo que yo le hice sexo oral a Chávez y ni siquiera así me comuniqué con él. Y entonces ahí dijo, no, no, ya, 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 ya. Y yo, ya, no, 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 no vamos a seguir hablando de esto, no vamos a seguir hablando de esto. Bueno, pero si es verdad. Virgüez dijo que yo le hice sexo oral a Chávez y ni siquiera así me comuniqué con él. Imagínense si yo voy a estar respondiendo a ese tipo de basuras, ¿no? Ok, hasta ahí llegó el interrogatorio. Hasta ahí llegó el hombre conmigo, ¿no? Bueno. Ahora vamos a hablar de una fulana llamada Ailin Abella. En la primera audiencia, para demostrar el presunto daño que se le ha causado a Rolando Vázquez, sacaron una fulana carta que le escribió a Rolando Vázquez, esa señora que está en pantalla, que se llama Ailín Abella, que le maneja las relaciones públicas a Rolando Vázquez. Bueno, en esa carta, vamos a poner la carta en pantalla, pues ellos la llevaron como prueba, esa fue una de las pruebas que consignaron ahí, ¿no? Ella dice, chicos, sabíamos que esta señora estaba loca, refiriéndose a mí, por supuesto, a Patricia Poleo, ¿no? Pero esto ya es obsceno. El acoso de hoy ha ido a otro nivel. Acabo de recibir llamadas de varios clientes. No solo están dejando comentarios en todas mis publicaciones de tres cuentas, sino que también fueron a la de todos mis clientes y contactos mutuos a dejar comentarios. Odio hacer esto. Por favor, quiten mi nombre de la bio de su Instagram. Esto es exactamente lo que no quería hacer, pero cambié mi cuenta de negocios hacia una cuenta personal, de tal forma que pudiese convertirla en una cuenta privada. Yo hago consultas para reservaciones del tour de Marc Anthony y están dejando comentarios sucios allí también. Han hecho tanta investigación para averiguar de cualquiera con quien yo pueda hacer negocios con tal de arruinar mi compañía por asociación con ustedes. Estoy haciendo el reporte a Facebook, pero no hay forma de rastrear esto hacia ella. Así que no estoy segura qué más pueda hacer. Ellos continúan creando cuentas falsas. Le pregunté a un amigo que hace derecho corporativo para una reunión el lunes y ver qué recursos tengo en contra de ella personalmente. Entonces anexaron una prueba que supuestamente ella manda con la carta. Ponme ahí la prueba en pantalla. A alguien que les escribió un comentario. Ahí tienen el comentario. Esa fue la prueba que consignaron del acoso que está recibiendo esta señora. Entonces ahí yo dije, cuando me preguntaron sobre esto, yo dije la verdad que yo no conozco a esa señora y tampoco creo cuentas falsas. Quien está demostrado que crea cuentas falsas es la señora Sabela Contreras. Y ella ahí dice que Facebook no pudo encontrar relación conmigo. Entonces ellos presentaron una carta que dice que no hay pruebas contra mí. O sea, la prueba que ellos presentan es que Facebook no encontró pruebas contra mí. Y esa es la prueba que ellos presentan. Pero además, entonces, yo dije ahí que yo a esta señora no la conozco, pero ahora sí la iba a conocer. Porque yo nunca en la vida la he contactado, ni sabía quién era, pero que yo ahora sí la iba a conocer. Porque la iba a contactar, sobre todo para que me digan mi cara loca. Ah, no, ¿para qué fue eso? El Harry se asustó y dijo, no, 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 ya va, ya va, un momentico. Y le dijo a la juez, usted ha dicho que mientras dure las audiencias y no haya sentencia, no se pueden comunicar con los testigos y ella es una testigo. Así que dígale a la señora Poleo que no puede comunicarse con la señora Abella. Entonces la juez me dijo que no me puedo comunicar con la señora Abella. Porque Harry se asustó de que yo me comunique con la señora Abella. Pero ya eso se llama secuestro de testigos. Ya eso se terminó. Yo ahora me voy a comunicar con la señora Abella, que dijo que iba a hablar con su abogado para que me dé mandarle todo eso. Porque yo quiero que la señora Abella me dé la cara, que me diga loca en mi cara y todas esas cosas que dijo en esa carta que se consignó en una corte de Miami. Que me diga que a ella la han acosado porque la prueba que presentaron fue un comentario que le hicieron en una cuenta. ¿Por qué no presentaron todos los comentarios, el acoso, todo lo que ella dice? ¿Por qué no presentaron la cantidad de mensajes? Pero ahora es que falta. ¿Sigo o...? Ustedes, yo sé que ustedes quieren que yo siga. Bueno. Esto es una de las mejores cosas que pasó ahí. Han llevado un mensaje. Un supuesto mensaje que recibió Rolando Vázquez en su cuenta de Instagram. Un mensaje directo. De una cuenta llamada Corre Inmuebles. También la consignaron como prueba ahí. Una inmobiliaria. Ahí tienen ustedes el perfil. Una inmobiliaria que funciona en Venezuela. La inmobiliaria no me sigue. Yo tampoco lo sigo. Ni siquiera sabía que eso existía. Tiene 11 publicaciones. Y la última publicación fue en el 2021. En septiembre del 2021. Ya estamos en mayo del 2022, ¿no? Por supuesto no la sigo. Repito. Tampoco me siguen. Bueno. El mensaje que ellos presentaron como prueba. Corre Inmuebles. Entonces, obviamente, tiene que ser quien maneja la cuenta de Instagram de Corre Inmuebles. Les dice, yo, señor Rolando Vázquez, yo lo iba a contratar para que usted le hiciera el proceso migratorio a mis tres hijos y mis seis nietos. Imagínense ese tremendo contrato. Tres hijos y seis nietos por cinco mil que cobra Rolando. Son tres y seis, nueve por cinco. ¿Cuántos son nueve por cinco? Ahí van como cincuenta mil dólares que supuestamente Rolando Vázquez está perdiendo, ¿no? Cincuenta. Ajá, cincuenta. Porque al final él cobra extra, plus, max, máximo, max, plus, tan, y entonces cincuenta. Ahí Rolando iba a perder cincuenta mil dólares. Pero después de que yo vi las publicaciones de la periodista Patricia Poleo, yo decidí no contratarlo a usted, sino al abogado Jesús Reyes. Porque ellos estaban tratando de demostrar que todo esto se ha hecho para beneficiar a Jesús Reyes. Imagínense qué obvio el montajito del mensaje, ¿no? Y yo dije, ah, ok, yo ahora no puedo contactar a Correa Inmuebles porque hay secuestro de testigos y esto es parte de las pruebas que ellos tienen. Ok, pero entonces, ayer, porque es obvio que eso fue un montaje, porque en primer lugar a Jesús Reyes y se lo pregunté a Jesús Reyes. ¿Hay alguien de esta cuenta que se ha comunicado contigo? Obviamente eso es mentira. Este, y nadie escribe para decir, te iba a contratar para cincuenta mil dólares, pero ahora no, porque voy a contratar a Jesús Reyes. Eso no existe. Eso es mentira. Porque además, una gente que no lo sigue a uno, ¿cómo sabe lo que uno está publicando? No me siguen. Pero lo mejor. ¿Quién en las cuentas de empresas maneja generalmente las cuentas de Instagram? ¿Quién conoce de los medios de comunicación? ¿Quiénes son las periodistas? Modestia aparte, en Venezuela todo el mundo sabe quién es Patricia Poleo. Todo el mundo sabe quién es Sergio Novelli. Todo el mundo sabe quién es Franklin Birwin. Todo el mundo lo sabe. Modestia aparte. Lamento decirlo, pero es así. Entonces, yo ayer, que ya no tenía secuestro, llamé a Correa Inmuebles. Oigan. Oigan la llamada. Correa Inmuebles. ¿Aló? Buenas tardes. El señor Mosquera, por favor. ¿De parte? De Patricia Poleo. Ok. Soy yo, pero no sé quién es Patricia Poleo. Bueno, yo soy periodista. Ok. Ajá. Quería hablar con usted. ¿Usted es el coordinador de publicidad y mercadeo de Correa Inmuebles? Ah, sí. Mire, es que yo quisiera hablar con alguien encargado de la inmobiliaria, porque en un caso en la corte aquí en Estados Unidos consignaron una prueba que viene supuestamente del Instagram de ustedes. Y quiero hablar con alguien encargado de la inmobiliaria, porque la persona que escribió directo por el Instagram supuestamente es una señora. Eh, dice no, que es la que sale. No firma, pero es una señora que dice que tiene nietos y que tiene hijos, etc. Ah, no, entonces no, no, soy el que tiene esa persona. Ah, ok. Entonces, el señor Mosquera, ¿qué cargo tiene en la inmobiliaria? En el encargado, el abogado. Es el abogado, ok. A las cuatro y media me dice usted que lo puedo conseguir. Sí, más o menos, doctora. Ok, muchísimas gracias, señor Mosquera. Tranquilo. Bueno, por mis publicaciones, ellos dejaron de contratar Rolando, pero no saben quién es Patricia Poleo. Y, por supuesto, a las cuatro y media llamamos, no existe ningún señor que atienda el teléfono. Vamos a poner en pantalla las publicaciones que tiene esa cuenta. Si usted conoce a alguno de los que aparece ahí en esa cuenta de Corrimueles, por favor, díganle que yo quiero saber quién mandó el mensaje. Porque también me encantaría entrevistar a esa señora que tiene hijos y nietos y que no quiso contratar Rolando. Vamos a poner todo, vamos a ponerlo. Ah, toda esa gente, ahí hay un montón de teléfonos, unos carros que ellos venden y unas casas que ellos venden y unos apartamentos que alquilan y unas cosas y unos teléfonos y unos nombres, hay de todo en esa cuenta. Pero nadie conoce a Patricia Poleo, no atienden el teléfono, no dicen quién maneja la cuenta de Instagram. Asesórate con profesionales. Ajá. ¿Quién le mandó el mensaje a Rolando Vázquez? ¿Quién maneja esa cuenta de Instagram? Aquí me estoy adelantando al juicio porque eso hay que investigarlo para el juicio. Recuerden que el juicio sigue. Recuerden que el juicio sigue. Entonces, aquí estoy yo lista para todo. Ya yo empecé a averiguar todo. Bueno, entonces, el primer día de audiencia. Estaba el primer día sentadas en el estrado, sentados, porque había balones también, por lo menos 10 personas que han sido clientes de Rolando Vázquez. Y nuestro abogado, Jorge Díaz Cueto, en el interrogatorio a Rolando, tenía a Rolando sentado ahí en la silla de los interrogados, le preguntó, ¿usted identifica alguna de estas personas que están sentadas allí? Señalando a las personas que estaban sentadas que eran, habían sido clientes de Rolando. Y Rolando respondió, no, no conozco a nadie. Todos habían sido clientes y no conocía a ninguno. A ninguno. Y a todos les había sacado cuatro, cinco, seis. A todos les había sacado platica. A ninguno les había hecho el trabajo. A todos. Bueno. Además, entonces, se puso, cuando lo estaba interrogando su propio abogado, Harry, metiendo la coba, lloroso. Dijo que nosotros le habíamos hecho brujería. Ustedes se imaginarán la cara de la juez, que por cierto, era tan imparcial que no ponía caras para nada. Pero cuando este dijo que nosotros le habíamos hecho brujería, imagínense, decía eso en una corte de Miami y sin poder probarlo, porque ¿dónde estuvo la brujería? Y cómo tú pruebas eso y qué clase de prueba puedes entregar tú ahí, ¿no? Bueno, que nosotros le hicimos brujería. La cara de la juez, a mí me dio una pena, porque la juez diría, bueno, ¿y esto qué es? Dios mío. Dice que yo estudié aquí, papá, papá, yo vi esto aquí. Menos mal que el señor no venezolano es el que dijo lo de la brujería. Bueno. Rolando además negó en esa audiencia que Sabina Contreras haya maltratado alguna vez a alguien, dijo que ella era una santa, una santa, que esa mujer era una mujer de Dios, que lo que hacía era rezar todo el tiempo, que eso lo que era, era una, bueno, este, Santa Teresita del niño Jesús, este, y, bueno, lamentablemente en la corte no se pueden someter audios como prueba. Por cierto que yo lo dije en uno de los interrogatorios, se lo dije a la juez. Le dije, mire, yo soy periodista, yo no soy juez, entonces para mí sí son válidos los audios. Por eso es que yo sé que todo lo que han dicho todos estos denunciantes es cierto, además de que he visto las pruebas, he oído lo que esa señora ha dicho. Vamos a recordar, por cierto, uno de esos audios, porque la señora que habla aquí, según Rolando Vázquez dijo en la corte, es una santa. Vamos a oírla, a Sabina Contreras. Pero entonces dime, ¿cómo hago para qué? Déjate llorar, madura, crece, ¿qué pasa? Yo no tengo una chica, tú eres amiga de la hija mía, ¿cuál? ¿Puedes acudir? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa llavadera? ¿Qué es esa llavadera, verdad? Bueno, yo no tengo ninguna persona que esté llorando, pero no tengo ninguna piste de todo lo que está diciendo. Yo entiendo que ustedes no pueden contestar una llamada a esa hora, pero a esa hora él, a esa hora él me llama a mí. A esa hora es que él puede llamarme a mí, entonces mi pregunta es, ¿cómo hago para que él pueda hablar con ustedes? Esa es mi pregunta. ¿Qué es esa llave? Yo entiendo, yo entiendo. Yo entiendo, yo entiendo, pero eso no depende de mí. No, lo que no está diciendo no tiene sentido. No, es que él me llama a esa hora, es que es la única hora en la que él puede llamar, eso no tiene sentido. ¿Tú crees que van a tener los determinados haciendo llamadas a las 11 hasta la 1 de la mañana? Mientras yo pueda hacerle las cosas? Pero mientras yo pueda hacerte las cosas más fáciles. No, no, no. No, 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 no. Esa mujer es, bueno, una santa. En esa misma audiencia, Rolando Vázquez, bien cobarde él, le pidió a la juez que regañara a las víctimas que estaban ahí presentes porque que lo estaban mirando muy feo. Le dijo a la juez, miren, me están mirando feo. Y la juez entonces, miren, no lo miren feo. No lo miren así. Déjenlo quieto. Bueno, luego ellos llevaron una testigo que tenían ahí, que ellos juraban que se la iban a comer. Una abogada que trabajaba en la oficina de Rolando Vázquez, llamada Cristina Foliachi. Ahí la tienen ustedes en pantalla. Oye, esa foto es obtenida de la página web de Rolando Vázquez. Bueno, ella, Cristina Foliachi, ha atendido varios de los casos. A pesar de que Rolando Vázquez dice que él personalmente atiende los casos, le tiraba los casos a esta señora, a Cristina Foliachi. Ella prestó su testimonio a través de Zoom. Aquella mujer temblaba como una hoja. Aquello lo que daba era pena ajena, lástima. Además, se veía que estaba leyendo el guión que le había puesto Rolando Vázquez a leer. Era obvio que lo estaba leyendo. La primera persona que le interrogó fue el abogado de Rolando Vázquez, porque era un testigo, era testigo de ellos, ¿no? Pero entonces, ahí ella leyó su cosa, su guión que ella tenía. Pero cuando le tocó a nuestro abogado, a Jorge Díaz Cueto, interrogarla, lo que le hizo fueron dos preguntitas, dos cositas. Porque ella, ella fue la abogada del padre de los hijos, de la pareja de Valeria Sojo. Valeria Sojo fue la primera que denunció, ustedes la deben recordar, que es la muchachita jovencita esta que ha sido tan aguerrida, tan atrevida, tan valiente. Que fue la primera que se atrevió a denunciar. Iván Colina se llama la pareja de Valeria Sojo. Dos preguntas hizo el abogado. Y esta mujer rodó con las dos preguntas. Valeria le preguntó, porque una de las quejas de Valeria, una de las tantas quejas de Valeria, y que está introducida en el bar, es que esta señora, encargada del caso de Iván Colina, el padre de sus hijos, nunca le atendió el teléfono a Iván Colina, nunca se ocupó del caso de Iván Colina, y nunca atendió a Iván Colina, nunca estudió el caso de Iván Colina, nunca le resolvió el caso a Iván Colina. A pesar de que Valeria Sojo pagó todo lo que estaba presupuestado para atender a Iván Colina. Bueno, si no había pruebas que las hay para tirar para arriba, de que no se atendió el caso de Iván Colina, con lo que pasó en la corte, quedó comprobado. Ya les voy a contar las dos preguntas que hizo Jorge Díaz Cueto. Una, ¿cuál es el estado civil de Iván Colina? Bueno, lo primero que le pregunto es, ¿usted atendió el caso de Iván Colina? Sí, yo fui la abogada del caso. ¿Usted sabe cuál es el estado civil de Iván Colina? Miren, en inmigración, el dato del estado civil es tan importante que, ahora ya les voy a contar una cosa, yo me he casado tres veces. La primera vez que yo me casé, yo no me acuerdo ni cuándo fue, y tuve que ubicar a mi primer esposo porque me pidieron la partida de divorcio de mi primer esposo, que se la llevó para Galicia. Tuve que ubicarlo a él en Galicia para que me mandara la partida de divorcio. Así es de importante en inmigración el estado civil. El primer matrimonio, no importa que ese matrimonio ya, tú ni te acordaste de eso más nunca. El primer matrimonio, el segundo y el tercero. Pero me pidieron todo, todo. Aquí, tú, en inmigración, el estado civil es fundamental. Y se los he explicado una vez al punto que en este país no se reconoce el concubinato. Iván y Valeria no están casados. Aquí tú puedes tener 30 años viviendo con una gente y para ellos es igual a que si no hubieras vivido nunca. Porque aquí, si no hay una cosa firmada, un papelito, no existe el matrimonio. No existe. Entonces, le preguntó nuestro abogado, el estado civil de Iván Colina, ¿él está casado con Valeria Soho? No están casados. Y ella dijo que están casados porque ella asumió. Valeria está tan peleando por el tipo que están casados. No están casados. Segunda pregunta. ¿Dónde había vivido Iván Colina antes de llegar a Estados Unidos? Ese es otro dato fundamental en la inmigración. ¿De dónde viene uno? Fundamental. ¿De dónde vienes? Ella automáticamente dijo nada. Esa la tiró a pegar. La tiró a pegar. ¿De Venezuela? ¿De dónde va a venir? Si es venezolano. Iván Colina tenía 5 años viviendo en Chile. Y ella no sabía. Rodó estrepitosamente con esas dos preguntas. Quedó demostrado que no se ocuparon del caso de Iván Colina. No se ocuparon. Pero lo cobraron. Completito. Y la juez, miren, con el bloque. La juez con el bloque. Así. Bueno. Ajá. Otro tema. Estuvieron todo el tiempo tratando de mostrarle a la juez que yo no soy periodista. Porque querían utilizar el borrador ese que ellos tienen para eliminar los 40 años de ejercicio que yo tengo. Son 40 años que tengo ejerciendo este oficio. 40 años. Y ellos querían. Entonces, Harris dijo que yo no era ninguna periodista, que yo andaba con un teléfono por ahí grabando cosas y grabándome yo. Ah, di tú ahí, Ricardo. Si viene el estudio que tú tienes, se parece al estudio 1 de Benevisión. O sea, no hay comparación. Ricardo quedó loco cuando entró en este estudio. Sí. Ah. Quedó loco con el control room de los niñitos de producción. Pero no solamente es tecnología. Es lo que hay aquí, mi amorcito. De hecho, Harry. Bueno. Nuestro abogado, Jorge Díaz Cueto, llamó como testigo al periodista estadounidense Jim Epstein, quien hizo un trabajo de investigación sobre el caso de Rolando Vázquez, las estafas, las víctimas, etc. Bueno, ellos decían que no, que por qué, que por qué ese testigo. No querían aceptarlo como testigo, que no. Y la juega le dijo no, sí, y lo aceptó como testigo. Por cierto, tengo que agradecerle a Jim Epstein las palabras que dijo sobre mí, porque además expresó de mi carrera profesional de una manera hermosísima. Voy a reconocer que en ese momento me puse a llorar. Lloré en ese momento de la audiencia. Y les voy a decir por qué lloré. Porque yo no sé qué me pasó ahí. Porque mi mamá siempre dice que yo es que no lloro de tristeza, sino de rabia. Y yo creo que lloré ahí de rabia. De oír a un ciudadano que no es de mi país hablar así de mí. Y por el otro lado, el tema con Sergio Novelli y Franklin Birgüez. Y yo creo que por eso fue que lloré. Bueno. Y Jim Epstein contó lo que ha sido su experiencia, que no he sido yo la que ha hecho su reportaje. Ahí está Jim, por cierto. En una de las veces que viajó para acá, para Miami, a cubrir una de las audiencias. Bueno, Edinson Calderón, que es el líder de la organización Una Carta Salva Una Vida, también habló como testigo. Y dijo la verdad, como la dijimos todos nosotros, que él me contactó a mí para que se tratara el caso de Rolando Vázquez en el programa. Y cómo fue el proceso para que producción revisara los casos, revisara las pruebas, como se hace con todos los trabajos de investigación aquí. Y ese no es el único programa sobre inmigración que se ha hecho aquí con Edinson Calderón. Aquí se están haciendo programas con Edinson hace ya muchísimo tiempo. Y Edinson lo contó, dijo la cantidad de programas que se han hecho aquí y que nosotros tenemos una alianza. Le preguntaron a Edinson, ¿cuánto cobra usted? Porque para Harry todo eso es, ¿cuánto cobra usted? ¿Cuánto es la plata? Y Edinson le dijo, yo no cobro nada. Entonces, ¿eso por qué lo hacen? Porque es que Harry no puede entender que haya algo que se haga por solidaridad con una comunidad que es nuestra comunidad. Edinson no cobra nada aquí y yo tampoco cobro nada por hablar de los inmigrantes. Más bien, si uno saca cuenta, es un tema en el que uno pierde. Pero para mí eso no es importante. Para mí eso no es importante. Es mi comunidad. Es mi comunidad. Y el tema no lo suelto. Bueno, Edinson explicó cuál fue el proceso y cómo se revisaron las pruebas. Fue exhaustivo. Cómo se revisó todo, como todo lo que se hace aquí. Que salen a desventilo y después sale la verdad flote. Porque es que no hay nada más impertinente que la verdad. Qué fastidiosa es la verdad. Qué impertinente es. Bueno, y por cierto, yo no sé si hubo gente que se dio cuenta o no, pero yo sí me di cuenta cuando Harris veladamente amenazó a Edinson, diciéndole que él también podía ser demandado. Lo amenazó. Son tan desalmados ellos que trataron de demostrar que los denunciantes están haciendo esto para beneficiarse con una visa como víctima. Eso además fue descartado porque es que no hay ninguno de los denunciantes, ninguno está resolviendo su proceso migratorio por esa vía. Todos lo están haciendo por otra vía. Todos están resolviendo su caso por nadie. Ninguno ha metido una solicitud de visa como víctima. Nadie, ninguno lo está haciendo. Trataron de demostrar eso. Tampoco pudieron. Miren, Rolando Vázquez es tan mentiroso que dijo en la corte que una de las denunciantes, a Lady Andara, que ella ni siquiera había pagado el contrato completo. Que ella quería que se le resolviera dos por uno. Cuando la firma del contrato, porque ese caso me lo conozco yo bien, de a Lady, era precisamente para consolidar los dos casos, el de ella y el de su esposo. Para eso fue el contrato. Entonces, él dijo ahí que es que ella no había pagado el primer contrato y pretendía que se le hicieran dos por uno. Cuando precisamente el contrato se trataba de eso, de la consolidación de los dos casos. Vamos a mostrar en pantalla la prueba de que a Lady pagó el contrato. Ahí tienen ustedes el balance pendiente, que eran como 100 dólares, que a Lady dijo, no pago los 100 dólares que me quedan porque no me cumplieron. De 4 mil dólares pagó 399, casi completo. Y dijo, ahí mintió ante la juez diciendo que no habían pagado el contrato. Bueno, por supuesto, durante todas las audiencias intentaron mostrarme como chavista. Ah, que intentó también decir que yo me había acostado con Chávez. Antes que lo dijera, lo dije yo, por cierto. Ah, ya le vas a decir a la juez que yo me acosté con Chávez. Le dije, ah, dile a la juez que yo me acosté con Chávez. Y la juez dijo, ¿y eso qué tiene que ver con todo esto? Por supuesto. A mí qué me importa si ella es chavista o no es chavista. Por supuesto. Bueno, intentaron demostrar que Jesús Reyes me paga para desacreditar a Rolando Vázquez. Y la prueba que ellos tienen, ayer lo dije, por cierto, en el programa con Jesús Reyes, es el contrato de publicidad que tenemos con Jesús Reyes desde el año 2018. Y son tan descarados. Ese contrato de publicidad se les dio porque lo exigieron en la deposición. Y es por ley que se lo tenemos que entregar. Y se les entregó el contrato de publicidad porque yo no tengo nada que esconder. Por cierto, se lo dije ayer a Jesús Reyes, está pagando lo mismo en el 2018. Vamos a aumentarle a Jesús Reyes. Está pagando lo mismo en el 2018. Y es una tarifa fija, mensual, lo que paga Jesús Reyes. Y lo pusieron como que ese pago mensual es para desacreditar a Rolando Vázquez. Está pagando en el 2018 y vinimos a desacreditar a Rolando Vázquez en el 2021. Bueno, dijo Harry que yo estoy impedida de denunciar irregularidades que cometa cualquier abogado de inmigración porque yo anuncio a Jesús Reyes que es abogado de inmigración. Entonces, miren, eso es así como que en un canal de televisión convencional, vamos a hablar de Telemundo, por ejemplo. Telemundo anuncia a Target y anuncia a Walmart. Entonces, hay una denuncia contra Walmart, que por cierto, hubo un problema federal contra Walmart. Ah, no, yo no puedo informar lo que está pasando en Walmart porque entonces yo anuncio a Target también. Entonces, me va a demandar Walmart porque si yo informo lo que está pasando en Walmart, Walmart me demanda porque es entonces para beneficiar a Target. Quiere decir que cuando a mí me paga un courier, por ejemplo, K-Export, no solamente me está pagando por la publicidad, sino que me está pagando un seguro a favor de los otros couriers. Porque si viene un courier y estafa a alguien, yo no lo puedo decir porque ya yo anuncio un courier. Y quiere decir que yo no tengo derecho a denunciar que otro courier estafa. Porque como este me paga, no puedo denunciar a este. Imagínense ustedes si eso fuera así. Entonces, el mundo sería ideal para ellos, para los estafadores. Viene un estafador y le cubre al otro. Es que son demasiado obvios. En la última audiencia, Harry trató de establecer como algo ilegal que yo recomiende los servicios de un abogado de inmigración. Y le dije clarito delante de la juez, ahí en mi silla de interrogatorio, puedes juramentarme. Yo sí recomiendo a Jesús Reyes porque a mí nunca, nadie, nadie me ha hecho ninguna denuncia contra Jesús Reyes. A quien no recomendaría nunca es al estafador de Rolando Vázquez. A ese sí no lo recomendaría nunca. Y el día que alguien me venga con una denuncia contra Jesús Reyes probada, dejo de anunciar a Jesús Reyes. O a cualquiera de mis anunciantes. A cualquiera. Además, les recalqué, yo anuncio a Jesús Reyes como Sergio Novelli y Franklin Virgüez anuncian a Rolando Vázquez. Con la diferencia de que ellos lo anuncian a sabiendas de que él es un estafador. Yo anuncio a Jesús Reyes porque sé que hace su trabajo y lo hace bien. Esa es la única diferencia. Que ellos anuncian al estafador, yo no. Esa es la diferencia. Bueno, vamos a poner en pantalla el dibujo. Ese dibujo me encanta, me encanta que lo hayas hecho, Ricardo. El dibujo de Livia. Livia Helves declarando. Ese fue el broche de oro en la última audiencia. Fue la declaración de Livia Helves. Porque por más esfuerzo que hizo el abogado de Rolando, no pudo descalificar el testimonio de esta señora. Señora con mayúscula, señora con mayúscula, señora venezolana a la que hay que aplaudir. Hay que aplaudir. Livia narró con lágrimas en los ojos el sufrimiento que vivió su ahijado preso en una cárcel de inmigración. Pero además transmitió la desesperación que sentían cada vez que llamaban al abogado y éste no les respondía. Después, además de haberle cancelado todos los honorarios, de haberle pagado completo, la desesperación que ese muchacho sentía porque llamaba y llamaba. Y ese hombre nunca, nunca respondió. Nunca le dieron la cara al abogado. Nunca, nunca, nunca le respondió. Y Livia, Livia casi no podía hablar recordando la desesperación que sentían. Y lo dijo así. La desesperación que sentíamos de que sonaba y sonaba que el teléfono y nunca había una respuesta. No hubo manera de tapar lo que Livia transmitió ahí. Harris se desesperó, el abogado de Rolando, de tal manera que, porque además, Livia tiene respaldo de su caso. Prueba, no solamente fue lo que transmitió ahí. Las pruebas del caso de Livia Gelbe son, ahí no hay nada que hacer con las pruebas de Livia. Lo más insólito, y escuchen bien esto, porque esto es muy importante. Durante todas las audiencias pasó, pero sobre todo en el interrogatorio, a Livia Gelbe. Robert Harris, el abogado de Rolando Vázquez. Y lo voy a decir, en una corte, cuando un abogado lo está representando a uno, está hablando por uno. Es la voz de uno. Ese es uno. O sea, Jorge Potuay era Patricia Poleo. Y el resto de las demandadas era Valeria Sojo, era Niurka, era todas nosotras las que estamos demandadas. Robert Harris ahí es Rolando Vázquez. Ustedes no se imaginan cómo descalificó al inmigrante venezolano. Cómo trató a todos los denunciantes como delincuentes, por haberse metido irregularmente por la frontera. La actitud xenofóbica contra nosotros. La forma de expresarse sobre nosotros. Teniendo al lado a un inmigrante, porque el asistente, a ver si me la puedes poner en pantalla, una mujer con un moñito aquí. Esa mujer por donde entró aquí, la señora esa, que se llama Laura, o no sé cómo se llama. ¿Por dónde entraría ella aquí? Porque si ella nació aquí, el papá y la mamá no nacieron aquí. Y yo dudo que ella haya nacido aquí. ¿Por dónde entró? Con una visa. Esa no entró aquí con una visa. Y si ella nació aquí, repito, el papá y la mamá entraron por la frontera. Esas no entraron con una visa. No entraron con una visa. A la que tiene ahí, además, diciendo mentiras. Porque a ella es a la que pone a decir mentiras, Harry. A mentir, a montar pruebas y todas esas cosas. A una latina inmigrante que entró aquí. ¿Cómo? A mí no me van a decir que vino con una visa. Bueno, a Livia la señalaba, diciéndole que su ahijado había decidido entrar como un delincuente aquí. Te vas a llevar una sorpresa, Harry. Te vas a llevar una sorpresa. Bueno, cuando ya se vieron perdidos, porque eso ya era el final. Ya se vieron perdidos. Y se dieron cuenta de que, ah, por cierto, hay una cosa, y la voy a contar. Que yo estuve a punto de pararme, pero dije, no, ahí me van a meter presa aquí ya. Ya voy presa ya si me paro. Y cuando Livia se puso a llorar, Ricardo, entonces vino la señora esa asistente, la señora esa inmigrante asistente de Harry, y sacó los pañitos sucios esos que ella tiene y se los llevó a Livia. Y yo iba a decir, Livia, no te limpies con esos pañitos sucios. Porque nosotros sí que somos limpios. Somos pulcro. Todos somos pulcro. Sacó todos los pañitos, los tisos esos, los clines esos sucios, y se los llevó a Livia para que se sacaran las lágrimas. ¿Qué es eso? Y yo no ya, como decía Livia, no te saques las lágrimas con eso. Con lo mismo que se estaba sacando el Harry, el sudor por la angustia. Bueno, cuando se vieron perdidos, que se dieron cuenta que ya, las pruebas todas para el piso, todas las pruebas rodaron. Entonces, ya ellos sabían que la juez no me iba a mandar callada. Entonces, viene Harry y se para y le dice a la juez, bueno, pero al menos, no hay manera de que decirle a la señora esta, porque como no soy periodista, sino que ando con un teléfono por ahí, entonces, de que no llame más estafador y bandido a Rolando Vázquez, no hay manera de que ella no lo llame más estafador y bandido. Y la juez, la juez no se le mueve un músculo de la cara a esa señora. Y entonces uno no la puede leer, uno no puede leer a esa señora. Bueno, y así deben ser los jueces, así es que deben ser los jueces. Bueno, y la señora sí. Después la señora juez le preguntó a nuestro abogado que qué opinaba de eso, de que si yo debía o no debía llamar bandido y estafador a Rolando. Y yo estaba que le tiraba un taquito al abogado y yo estaba así, cuidado, tú vas a decir que no lo puedo llamar bandido. Y entonces el abogado, yo estaba así, tú dices que yo no lo puedo llamar bandido, te voy a ir a rentar con un taquito. Y Jorge dijo, ay, pero yo no sé, esa es la opinión de ella. Y la juez hizo así. Total, que la juez no me prohibió que lo llamara estafador y bandido. Y miren, es que cómo hace uno para no llamar estafador y bandido a este malandro. Este tipo lo que es un malandro, porque después que perdieron todo, la juez no les aprobó nada de lo que ellos querían, que era callarme, que yo bajara el contenido sobre ellos de las redes, etcétera, etcétera. Miren lo que publicaron, ayer lo puse también, pero miren lo que publicaron, como que si ellos hubieran ganado. Es que eso, ¿cómo se llama eso? Es un estafador, un tipo que miente sobre una decisión de la corte. Miren lo que puso. Ah, pero algo que se me pasa, porque mira, aquí lo tengo aquí al lado. ¿Cómo hace uno? Porque tú lo dibujaste, Ricardo, la cara de Harry cuando vino el abogado de nosotros y puso sobre la mesa esto. Yo no puedo cargar esto, yo no puedo cargar esto. Te ayudo. Ve a ver si tú puedes. Vino el abogado de nosotros y puso esto. Y yo me dijo, miren, esto es lo que hay en el bar contra Rolando Vázquez. Y Harry, Harry está así. Esto. Ah, ya me acordé lo que, ya me acordé de las trampas que iban a meter. Te lo pongo aquí. Llegaron, ya, ponlo aquí. Ok. Ya me acordé. En una de las audiencias, para demostrar que Rolando había trabajado en un caso, sacaron un expediente de este tamaño. No me acuerdo sobre quién era el caso. El expediente era de este tamaño. Mire, pero además está un mal actor que es el Harry. Hay que buscarle a Harry, un coach de actuación, porque es muy mal actor. Entonces, llevó una cosa así de este tamaño. No me acuerdo de quién era. Entonces, mírese. Este, y le enseña a Rolando, que estaba sentado en el lugar del testigo. Caramba, esto lo trabajó su oficina ahí, Rolando. Sí. Caramba, usted se afanó con este caso. Sí. Pero esto fueron muchos días de trabajo. Sí. Entonces, pero, ¿cuántos días de trabajo fue esto? Muchos. Entonces, vamos a consignar esto. Entonces, la juega le dijo, bueno, consígnalo como prueba. No, no, ya va, es que hay que sacar una soja. Entonces, te dijeron, un montón de relleno en blanco. Cuando fueron a cocinar la prueba era así, así, aquí está. Esa era la que se me había olvidado. Qué tipo tan trantoso. Eso es así. Lo que les estoy contando es verdad. Ahora me perdí. ¿Por dónde iba? Eso se me había olvidado. ¿Cómo se me había olvidado eso? Bueno. Este, ajá. Bueno. A ver por dónde iba. Ajá. Bueno, miren, estas son las denuncias que, estas que les mostramos son las que están en el bar, pero eso continúa. Miren, el juicio continúa. Yo no sé qué más le van a sacar ellos a esto, ¿no? Porque la juez no es cosa fácil. Esa señora, por cierto, que me debe un regaño, que es la próxima audiencia, porque yo hice un programa donde parece que caí en desacato con lo que ella había ordenado, etc. Y yo, bueno, abarraré mi pela y mi castigo, porque estoy acostumbrada a que me castiguen. Yo pasé toda mi vida castigada, pero desde los dos años hasta los 15 castigada por tiempo. Entonces, yo voy a agarrar mi castigo, como debe ser. Miren, aquí hay que destacar que los testigos más importantes que tenía esta gente para callar a una periodista venezolana eran dos periodistas venezolanos. Porque por más que sea, bueno, Sergio Novelli es periodista y es venezolano. Y Frank Envirú es que, quiera o no, estudió periodismo en Venezuela. Ellos dos eran los testigos principales para callar a una periodista venezolana. Eso está pasando aquí en Estados Unidos. ¿Qué tipos se estaban prestando para eso? Para que una juez callara a una periodista venezolana. Entonces ahora, Frank Envirú está sacando un video en el que se retracta y se arrepiente de haber apoyado a Guaidó. Y, ¿qué pasa? ¿No me estoy oyendo? Sí, no me estoy oyendo. Sí, no me estoy oyendo. Sí, no me estoy oyendo. Vale. Vamos a sacarlo de acá. Pero ponía ahí. Si quieres, venga. Está bien. Tenga, agarra con la mano. Ok, no hay problema. Él se retracta de haber apoyado a… ¿Me estoy oyendo ahora? Sí. Ok. De haber apoyado a Guaidó. Y miren, él no apoyó a Guaidó ni por ideología, ni porque ama a Venezuela, ni porque pensaba que eso iba a resultar en algo positivo para los venezolanos. Él apoyó a Guaidó porque estaba en la nómina de Guaidó. Y yo se lo dije a ustedes desde el principio. Él estaba en la nómina de Guaidó como otros influencers y como otros periodistas. Dejó de estar en la nómina de Guaidó. Ya todo el mundo sabe que es Guaidó. Dos años o tres años después que yo lo denuncié, ahora todo el mundo dice, si era verdad. Entonces, él ahora dice, ay, no. Yo no debía haberlo apoyado. Y entonces, él cree que con un video, él se lava las culpas. Lo mismo va a ser después cuando salgan todos los resultados del Bar de la Florida, cuando termine el tema de Rolando, va a ser lo mismo. Entonces, son tan irresponsables que utilizan sus seguidores, los manipulan, los lanzan por un barranco por dinero, porque eso es por dinero. Y después lo que hacen es grabar un video y piden perdón. Y piden disculpas, se arrepienten, se retractan, etcétera, etcétera. Eso es una irresponsabilidad. Y son cómplices, cómplices de lo que apoyan. Son cómplices, porque cuando uno tiene esa cantidad de seguidores, uno tiene que tener una responsabilidad. Una responsabilidad en lo que uno promueve, en lo que uno dice, en lo que uno hace. Porque los seguidores y la cantidad de seguidores, eso no viene solo. Eso tiene que venir con un compromiso y con una responsabilidad. Entonces, tú no vas a promover, a vender algo, una idea, etcétera. Y después de que un montón de gente se lanza por un barranco, gracias a ti, gracias a que tú, y se lo digo a Sergio Noveli también, que ahora todos los días saca una entrevista con un inmigrante famoso. Entonces, después que tú haces eso, tú no te puedes lavar la cara con un videíto que tú grabes. Eso no es así. Eso no es tan fácil. Yo quería terminar este segmento el día de hoy. Ah, por cierto, quiero dar las gracias por la caricatura. Vamos a ponerla en pantalla. Tenemos para ponerla en pantalla. Esta hermosa caricatura. Ahí tienen ustedes, Alex Flash, que me hicieron así rapidito después de que salió el resultado de la corte. Gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron, nos han apoyado, nos siguen apoyando, que han sido tan perseverantes. Y yo quiero escuchar a Ricardo, porque ahora te devuelvo el micrófono, Ricardo. Porque Ricardo, como sociedad civil, como voluntario que se presentó hoy en la corte, y además con ese ojo que tienen los artistas, los dibujantes, nos va a relatar qué fue lo que más le impactó de las dos audiencias que él presenció. Yo les dije a ustedes que fueran, porque eso es una experiencia inolvidable. Cuéntanos tú, Ricardo. Bueno, primero, como te sigo, ya yo sabía a último momento las últimas dos audiencias. De la penúltima, a mí me impactaron muchas cosas, pero en especial cuando la chica Soho, no me recuerdo el nombre. Valeria. Valeria. Ella estaba dando su testimonio que ella temblaba y eso fue muy impactante, por eso fue uno de los dibujos que yo hice. En la última audiencia, lo que más me impresionó fue que ya al final de que cada parte explica sus alegatos, entonces la juez le dice a cada abogado de que diga como un resumen, ¿no? Entonces el abogado, el demandante, decía, pero con un lenguaje corporal muy agresivo, le daba golpes a la mesa y todo, y la jueza solamente como que se asomaba de medio lado así, y todo lo que él decía ella lo anotaba, eran varias hojas porque yo la veía. Entonces cada una de las cosas que él iba diciendo, ella las iba anotando para que cuando le tocara el turno al abogado tuyo, entonces ella tuviera argumentos, pero es como un pollo, lo desmenuzó poquito a poco y cada una de las piezas la fue engranando y por esto, por esto, por esto y por esto. Esa parte me impactó y la última, que es lo de la señora de lentes, que también me pareció un momento. La señora Libia, que no es una niña, esa señora se ve que es una dama. Es una dama, sí. Y a pesar de todo se contujo y estamos hablando de un caso del año 2018 que ni tú pensabas aparecer en todo. Exactamente. Entonces era algo como que no tenía, en una línea de tiempo, no tenía coherencia. Entonces esos fueron los tres momentos que a mí me impactaron y quiero también aclarar, darle un pequeño mensaje a todos los venezolanos que andan por todo el mundo, si no quieres ayudar a otro venezolano, no lo perjudiques, con eso es suficiente. O sea, ya basta de que nosotros... Si no vas a ayudar a mover la mesa, no te montes en la mesa para que otro no la pueda mover. Por lo menos no perjudiques a otro venezolano. Si puedes tender la mano, perfecto. Y bueno, yo vengo aquí de manera voluntaria, ningún pago, nada, nada, porque yo tengo mi propio trabajo, tengo mucho tiempo viviendo aquí y quería apoyar la causa. Sí, por cierto, Ricardo es ingeniero, cuéntanos un poquito de eso, me encantó la historia. Ah, no, bueno, estudié arquitectura aquí, ahora estoy haciendo un máster en energías renovables, porque yo sí soy creyente de que en algún momento Venezuela tiene que encaminarse a energías renovables y no depender tanto del petróleo. Entonces, tantos recursos humanos que tenemos y tanta inteligencia la podemos invertir en algún momento. O sea, tienes un tremendo trabajo aquí en Estados Unidos, pero piensas regresar a Venezuela. Por supuesto, y apoyar desde cualquier manera a toda nuestra gente, porque eso lo tengo yo en las venas. Mi madre es de Caracas, mi padre es de Maracaibo, entonces imagínate. Qué bello. Entonces, bueno, bendiciones y gracias por tu apoyo. No, ya sabes que te esperamos en las próximas audiencias, Ricardo, hasta que sigas haciendo los dibujos. Muy importante. Ahí estaré. Bueno, nosotros vamos a seguir, ya ustedes saben, hasta que se haga justicia. Estamos firmes, estamos completicos, enteritos. No se ha terminado lo de la demanda y pues nosotros vamos a seguirla enfrentando. Vamos a ver qué más van a sacar ellos. Ya les he dicho la capacidad que tienen para mentir, para montar pruebas, pero a todas se las vamos a desmontar como se las hemos desmontado hasta ahora. Vamos a ver un corte y al regreso seguimos con Agárrate. 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 Gracias por ver el video